La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les da la bienvenida a esta conferencia de prensa para dar información sobre los resultados de las investigaciones en torno al accidente aéreo registrado el 4 de noviembre pasado en el que murieron 16 personas, entre ellas el entonces Secretario de Gobernación, licenciado Juan Camilo Muriño y el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos. En el Presidium nos acompañan el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Maestro Juan Francisco Molinar el Subsecretario de Transporte, Humberto Treviño así como los Directores Generales de Aeropuertos y Servicios Auxiliares Capitán Gilberto López-Meyer, de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Agustín Arellano Rodríguez y de Aeronáutica Civil Héctor González Wicks Adelante, señor Secretario. Gracias, buenas noches, bienvenidos La aeronave XC BMC se accidentó el 4 de noviembre de 2008 a las 18.46 horas en el área que conforman las calles de Montepelvux y Ferrocarril de Cuernavaca en la Ciudad de México Desde ese momento, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha hecho cargo de los trabajos relacionados con la investigación del accidente en cumplimiento con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Aviación Civil Para ello, creó el Comité de Coordinación para la Investigación del Incidente Aéreo ocurrido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008 mediante un acuerdo secretarial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de noviembre de 2008 El objeto del Comité es conducir, coordinar, dirigir, solicitar y recabar toda la información necesaria o pertinente que conduzca a la determinación de las causas probables del incidente aéreo en el que estuvo involucrado la aeronave oficial con matrícula XC BMC, así como hacer recomendaciones en materia de seguridad aeronáutica El 14 de noviembre de 2008, el Comité ofreció una conferencia de prensa en la que se informó de la conclusión de los trabajos de investigación de campo en el sitio del accidente y el inicio de la etapa de pruebas en laboratorios de los fabricantes de varios de los componentes y de las agencias que tienen que ver con los sistemas de control de la aeronave En la misma conferencia de prensa se informó que el tiempo estimado de la presentación del reporte final sería 11 meses El día 8 de octubre de este año el Comité recibió el informe del National Transportation Safety Board con lo cual se completó el último de los elementos necesarios para la elaboración del informe El informe, una vez terminado, fue enviado a los organismos extranjeros que participaron en la investigación para darles oportunidad a formular sus observaciones en los términos de los convenios internacionales respectivos Ayer y hoy se recibieron los comunicados oficiales de esas agencias norteamericana y británica las cuales validaron el reporte, sus conclusiones y sus recomendaciones El día de hoy, 3 de noviembre de 2009 damos a conocer el reporte final del incidente aéreo para lo cual le solicitaré al Capitán Gilberto López Meyer coordinador del Comité que haga la presentación del mismo Antes de ello, informo que después de su presentación habrá una sesión de preguntas y al terminar esta, recibirán ustedes un disco magnético que contiene el informe aquí presentado y los anexos con toda la información que la ley y los convenios internacionales permiten revelar Este informe será hecho del conocimiento de las autoridades pertinentes para que puedan continuar las investigaciones administrativas y penales que ya se han iniciado respecto del caso Muchas gracias Señor López Meyer, por favor haga la presentación del informe Gracias, señor secretario Buenas tardes a todos Vamos a presentar un resumen del proceso de investigación del accidente del XC BMC del Extracoca Víctor Maicoca Así es la matrícula de esta aeronave ocurrida el 4 de noviembre del año pasado de 2008 Brevemente, resumiríamos que el 4 de noviembre del año pasado a las 18.46 horas, hora local de la Ciudad de México se accidentó la aeronave marca Bombardier modelo Learjet 45 Esta aeronave estaba registrada a nombre de la Secretaría de Gobernación El propietario de la aeronave era precisamente la Secretaría de Gobernación y esta Secretaría subcontrataba los servicios de mantenimiento y operación a una empresa llamada Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva El Learjet 45 había despegado el aeropuerto de San Luis Potosí pocos minutos antes, a las 18.04 horas del centro de la Ciudad de México con plan de vuelo rumbo a la Ciudad de México plan de vuelo que fue llenado de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumentos y tenía como destino precisamente el aeropuerto internacional que ya comentamos Durante la aproximación al aeropuerto de la Ciudad de México el Learjet 45 dejó de ser detectado por el radar utilizado por los servicios de control de tránsito aéreo a aproximadamente una distancia de 8 millas náuticas al sur del Véore de Mateo Recordarán ustedes que el Véore de Mateo es una radioayuda un transmisor electrónico que ayuda a guiar los aviones que se encuentra localizado en el noroeste de la ciudad por el rumbo de Arboledas en esta Ciudad de México la aeronave precisamente dejó de tener contacto radar a aproximadamente 8 millas náuticas al sur de esta radioayuda Estaba realizando un procedimiento de llegada al aeropuerto de la Ciudad de México que se denomina ILS-DME a la pista 05 derecha ILS significa Sistema de Aterrizaje por Instrumentos por sus siglas en inglés DME significa Sistema de Medición de Distancia por sus nombres en inglés A pesar de que el vuelo había sido llenado con un plan de vuelo por instrumentos es importante también señalar que prevalecían y prevalecieron durante todo el vuelo condiciones meteorológicas apropiadas con visibilidad buena y sin presencia de ningún tipo de nubes El procedimiento se inició sobre el borde Mateo y al iniciar el descenso el control de tránsito aéreo solicitó reducir la velocidad de la aeronave solicitó a los pilotos reducir la velocidad de la aeronave de 220 nudos indicados la palabra KIA significa es una unidad de medición de velocidad en la aviación significa nudos indicados y a los pilotos se les instruyó a reducir de 220 nudos indicados a 180 nudos indicados Los estudios que se han realizado inclusive en colaboración con la fábrica de la aeronave La Bombardier determinaron que los pilotos demoraron 75 segundos en realizar dicha maniobra Además, el procedimiento de aproximación seleccionado por el Lior 45 el Lior Jet 45, el Extra Coca, Víctor May Coca se realizó con una técnica de vuelo ligeramente diferente a la técnica de vuelo seleccionada para esa misma aproximación por el Boeing 767 que iba volando adelante unas cuantas millas adelante Ambas técnicas son válidas de acuerdo a los procedimientos Es una decisión de los pilotos optar por una técnica o por otra desafortunadamente en este caso el procedimiento utilizado por el Lior Jet que consistía en llegar sobre Mateo y descender rápidamente a la siguiente altitud llegar sobre Mateo a 11 mil pies y descender rápidamente a la altitud siguiente que es de 9 mil 700 pies se hizo con una técnica de vuelo que implicaba descender rápidamente llegar a 9 mil 700 pies y luego desacelerar a la velocidad que había sido instruido de 180 nudos El Boeing 767 que iba adelante por el contrario optó por una técnica de descenso continuo en donde sobrevoló San Mateo o Mateo, el borde Mateo e inició una técnica de descenso gradual para alcanzar la altitud de 9 mil 700 casi en el punto donde hacen el viraje final hacia la izquierda más o menos a la altura de la Plaza de Toros de esta Ciudad de México sobrevuelan precisamente la torre de telecomunicaciones de aquí de la SCT para realizar su aterrizaje en el aeropuerto de la Ciudad de México Esta diferencia de procedimientos hizo que la trayectoria precisamente del IOR-45 fuera por debajo de la trayectoria que había volado el 767 minutos antes y ese fue uno de los factores junto con la diferencia de velocidades que tenían las aeronaves es decir, el IOR-45 estaba volando más rápido que el Boeing 767 y lo estaba alcanzando rápidamente además se conjugó el otro factor de que en esa tarde existía una atmósfera muy estable y las atmósferas estables contribuyen a que la turbulencia de estela de las aeronaves permanezca durante más tiempo dicha turbulencia de estela es disipada rápidamente cuando hay corrientes de aire, cuando hay viento en esa ocasión, así lo demuestran los reportes meteorológicos teníamos una atmósfera muy estable todo eso conjugado hizo que la aeronave se acercara en una posición vulnerable a una distancia mínima que calculamos en aproximadamente 3.8 millas y a un posterior encuentro con la turbulencia de estela producida por el Boeing 767 en todo ese proceso el control de tránsito aéreo no emitió medida correctiva alguna la distancia mínima a la que se, de acuerdo al estándar establecido era de 5 millas náuticas de distancia entre las dos aeronaves la distancia mínima a la que llegaron los aviones las aeronaves, como ya lo comentamos fue mucho menor que eso alrededor de 3.8 millas náuticas y todas estas circunstancias generaron que el avión que iba atrás el E-Jet 45 se impactara con la turbulencia esto generó una súbita y agresiva pérdida de control lo que generó que la aeronave a su vez se viniera a tierra y se impactara contra inmuebles y vehículos estacionados y en tránsito con el resultado lamentable que todos conocemos la muerte de 16 personas 3 tripulantes 6 pasajeros y 7 transcentes que se encontraban en las vecindades del lugar del impacto, además de un número importante de personas lesionadas esta gráfica es muy muy interesante se las queremos mostrar es producto de los diferentes estudios que hicimos y que muestra en la línea punteada de color azul los puntos en una escala vertical de altitud contra una escala horizontal de distancia sobre el BOR Mateo que está aquí en el cero y el punto de 8 millas donde aproximadamente ocurrió el percance y ahí vemos precisamente si graficamos todas las posiciones que detectó el radar en cuanto a altitud y en cuanto a distancia de Mateo vemos como el descenso del Boeing 767 fue un descenso gradual y continuado esta es una técnica que usan las aeronaves muy pesadas para ahorrar combustible es una técnica que permite ahorrar un poco de combustible durante la aproximación y el Learjet 45 que pasó por ese punto entre uno y dos minutos después optó por una técnica diferente que también es válida pero que lo colocó muy por abajo descendió rápidamente hasta 9 mil 700 pies se niveló a 9 mil 700 pies y la turbulencia de Estela que generó este 767 fue la que afectó al Learjet 45 porque la turbulencia de Estela se genera y desciende cuando se generan las puntas de las alas son los torbellinos que se generan las puntas de las alas tiende a descender rápidamente entre 300 y 500 pies y una vez que desciende eso se estabiliza y se pone en una línea aproximadamente horizontal esta gráfica permite claramente ver cuáles fueron las diferentes técnicas utilizadas por los pilotos la investigación que fue compleja cubrió un gran número de pasos los más importantes son los siguientes el trabajo de investigación de campo la reconstrucción de lo que se intentaba entender como que era lo que había sucedido a partir de lo que se encontraba en el lugar del evento una investigación ardua que inclusive arrojó que tuviera que cerrarse esa parte de la ciudad durante aproximadamente una semana se recopilaron y analizaron las grabaciones de las comunicaciones del control de tránsito aéreo se recopiló la información de la grabadora de datos del Boeing 767 que iba adelante y de la grabadora de voz del Lear 45 que iba atrás estas son las que se conocen como cajas negras la grabadora de datos creaba algunos datos esenciales del avión posición, altitud, etcétera y la grabadora de voz que graba las voces en la cabina de los pilotos durante el proceso también fue necesario descartar algunas hipótesis que conllevaron a realizar una serie de estudios y de análisis de componentes y piezas de la aeronave tanto en México como en laboratorios del extranjero y las piezas principales que fueron revisadas con todo detalle en esos laboratorios fueron las que se enlistan a continuación en Phoenix se llevó a un laboratorio la memoria no volátil de los motores esto es muy importante porque no teníamos información de los motores, de la potencia de los motores y la memoria de los... hay un sistema electrónico que controla el flujo de combustible a los motores y este sistema electrónico tiene una memoria no volátil que no está diseñada para protegerse contra impacto y contra fuego pero que en muchos accidentes sobrevive y se puede extraer información muy útil de esa memoria no volátil como fue precisamente el caso llevamos esa memoria no volátil a Phoenix descargamos la información y pudimos comprobar que los motores se encontraban funcionando normalmente hasta el momento del impacto llevamos también a Washington a otro laboratorio los actuadores de los estabilizadores horizontal y vertical desde luego que en un accidente de esta naturaleza hay que descartar todas las hipótesis y una de las hipótesis en la pérdida súbita de control de cualquier aeronave en cualquier accidente tiene que ver con las superficies de control y precisamente con una posible falla de los estabilizadores horizontal y vertical y de los actuadores de los estabilizadores horizontal y vertical los llevamos a Washington para que fueran detenidamente revisados a través de métodos de laboratorio llevamos también a Indiana las computadoras de los spoilers los spoilers son otras superficies de control del vuelo de la aeronave que también en una condición de falla pudieran generar una pérdida de control de la aeronave era muy importante determinar si esos spoilers, esa computadora de spoilers pudiera o no pudiera haber fallado y en ese sentido llevamos y se analizó con todo detalle la condición de esta computadora de spoilers también llevamos a Londres porque el fabricante de los actuadores hidráulicos de los spoilers está en Inglaterra llevamos a Londres y llevamos a Londres además resguardados todas estas piezas fueron transportadas de ida y de vuelta perfectamente resguardados por agentes del gobierno mexicano se hicieron también los análisis de los actuadores hidráulicos de los spoilers y en ninguno de los casos ni la revisión en Washington ni en Indiana ni en Londres arrojó ningún indicio de una posible falla de esos componentes que pudieran sugerir o indicar que independientemente del encuentro con la turbulencia de Estela pudo haber habido algún problema en los sistemas de control de la aeronave se realizaron además algunos estudios aerodinámicos de simulación de la posible afectación de la turbulencia de Estela y se decidió como estrategia hacer tres estudios diferentes uno se lo encargamos a la empresa Boeing la fabricante del Boeing 767 otro al Bureau al Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos la NTCB National Transportation Safety Board que colaboró mucho en esta investigación y a una empresa privada que se dedica a realizar este tipo de simulaciones este tipo de trabajos que se llama Air Traffic Simulation Inc. ATSI y los tres realizaron estos estudios de manera independiente con técnicas de simulación independientes con software y computadoras diferentes las unas de las otras y obtuvieron resultados que los vamos a presentar a continuación la verdad es que esta fue una investigación además que contó con una enorme ayuda de diferentes instituciones y organismos públicos y privados para enunciarlos de manera muy breve diría que por parte de los organismos y dependencias y entidades nacionales participó por supuesto la Dirección General de Aeronáutica Civil que es de hecho la autoridad responsable de acuerdo a la ley de la investigación de accidentes de aviación en este país la Dirección de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Aeropuertos y Servicios Auxiliares Procuraduría General de la República la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana y los colegios de profesionistas que tuvieron una muy destacada y muy relevante participación en esta investigación el Colegio de Pilotos Aviadores el Colegio de Ingenieros en Aeronáutica y el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreos por la parte extranjera participó también la Federal Aviation Administration que es la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos la Administración Federal de Aviación que es la homóloga de la Dirección General de Aeronáutica Civil es la autoridad aeronáutica en los Estados Unidos el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte que ya les comenté es el Organismo Investigador de Accidentes de Transporte en los Estados Unidos la Air Accident Investigation Branch que es el órgano investigador de accidentes aéreos en el Reino Unido en Inglaterra el FBI el Federal Bureau of Investigation que hicieron un excelente trabajo en la localización satelital de las piezas con unas herramientas de muy alta precisión de las que dispone el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al que pertenece el FBI la empresa Boeing la empresa Bombardier fabricante del IBER 45 la empresa Honeywell fabricante de los motores del IBER 45 y la empresa BAE System que es la empresa inglesa que fabricaba algunos de los componentes de esta aeronave esta es una simple fotografía de rayos X de una de las muchísimas análisis y fotografías y diagnósticos que se hicieron de los múltiples componentes que fueron analizados como se ha mencionado ya en otras ocasiones el trabajo se organiza de manera general en seis grandes rubros de trabajo el primer gran rubro de trabajo es el grupo de factores humanos el rubro de factores humanos ahí las actividades fueron analizar la capacitación y el adiestramiento la revisión de las jornadas laborales la revisión de los factores sistémicos institucionales y un buen número de entrevistas a testigos que estuvieron dispuestos a colaborar con el proceso de investigación las conclusiones del grupo de factores humanos arrojan que existieron distintos factores contribuyentes como lo fueron por el lado de la tripulación las licencias los certificados de capacidad de las licencias de los pilotos y un insuficiente entrenamiento en el tipo de aeronave respecto al controlador de tránsito aéreo encontraron que había demasiadas horas extras trabajadas recientemente y se encontraron también factores sistémicos institucionales por parte de la dirección general de aeronáutica civil relacionado con las licencias con irregularidades de los pilotos por parte de CENEAM relacionados con los controladores de tránsito aéreo sus jornadas de trabajo y por parte del operador de la aeronave en este caso SEGOV en cuanto a la supervisión de los servicios que le proporcionaba la empresa aérea el grupo de operaciones que es otro grupo muy importante del proceso se encarga de la interpretación de las grabadoras de voz y datos trayectorias de vuelo manuales plan de vuelo carga de combustible carga y balance de la aeronave rendimientos bitácoras etcétera ahí también se encontró por parte de este grupo evidencia de que la aeronave había excedido la velocidad máxima permitida por el procedimiento de acuerdo a lo publicado en la carta de aproximación del ILS de MEA a la 5 derecha que fue el procedimiento que estaba realizando la aeronave Learjet 45 cuando tuvo el accidente el grupo de mantenimiento un grupo también muy importante se encarga de manera preliminar en la investigación de campo de analizar las piezas encontradas tanto de la aeronave como de los motores la verificación de las bitácoras los registros de mantenimiento y muy acuciosamente en este caso la revisión de los trabajos que se habían realizado en esta aeronave algunas semanas anteriores al día del accidente en un taller en los Estados Unidos un mantenimiento importante de dos mil cuatrocientas horas la conclusión del grupo de mantenimiento después de un exhaustivo trabajo es que no se encontró evidencia alguna de una posible falla mecánica o de problemas atribuibles a un mantenimiento deficiente o a un diseño equivocado de la aeronave el grupo de meteorología analizó los reportes meteorológicos del día cuatro de noviembre de dos mil ocho vientos temperaturas en la altura turbulencia atmosférica etcétera y también concluye que no es posible asociar algún factor o sistema meteorológico que haya contribuido al desplome de la aeronave realmente ese día esa tarde quienes lo recuerden coincidirán conmigo era un día extraordinariamente tranquilo desde el punto de vista de la estabilidad de la atmósfera esa es la la fotografía satelital de 30 minutos aproximadamente después del accidente y vemos claramente que el centro del país se encuentra totalmente libre de cualquier formación nubosa de cualquier perturbación atmosférica el grupo de medicina forense se encarga de la investigación médica psicológica y forense de la tripulación la evaluación psicofísica del personal de CENEAM en este caso los controladores o el despachador que participaron en la operación de la aeronave se encarga también de entrevistas a familiares en este caso cuatro familiares de los pilotos accedieron con toda responsabilidad y seriedad a proporcionar su información amigos compañeros de trabajo otro personal de CENEAM que había participado en San Luis Potosí y también ellos entrevistan a testigos presenciales del accidente las conclusiones es que no se encontraron alteraciones médicas toxicológicas o psicológicas en la tripulación de vuelo ni en el personal del control de tránsito aéreo el grupo de tránsito aéreo realizó las siguientes actividades verificación de las comunicaciones de la torre de control de San Luis Potosí de México centro de control terminal México aproximación México que son las diferentes dependencias de servicio de tránsito aéreo que van sucesivamente controlando a la aeronave desde su despegue en San Luis Potosí hasta su aproximación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México este grupo también se encarga de un trabajo muy complejo muy delicado que es la sincronización de las videocintas con la grabación de cabina la grabación de las comunicaciones y la grabación de las comunicaciones entre los pilotos y la grabación con el control de tránsito aéreo analizan las imágenes de radar analizan las grabaciones piloto controlador y piloto piloto tanto en audio como escrito las conclusiones son respecto al tránsito aéreo que hubo algún incumplimiento respecto a los procedimientos de tránsito aéreo en el manejo de velocidades y separaciones mínimas por parte del controlador y se concluye también que hubo una demora de parte de los pilotos en desacelerar a la aeronave cuando la instruyeron en desacelerar de 220 nudos indicados a 180 nudos indicados esta es una carta del área terminal de la Ciudad de México que la pusimos precisamente que les permite entender la complejidad del espacio aéreo de la Ciudad de México aquí está el VOR de México que se encuentra en el aeropuerto de la Ciudad de México aquí está el VOR de la base militar de Santa Lucía al nornoreste de la Ciudad de México y aquí se encuentra el Bormateo del que tanto hemos hablado las aeronaves vuelan de diferentes VOR que son todas estas radioayudas que se encuentran en la zona se van canalizando llegan a Mateo y de ahí viran casi con rumbo sur a una trayectoria de 160 grados para finalmente a 9.2 millas de Mateo virar a la izquierda y aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México esta es la carta de terminal de la Ciudad de México y esta es la carta específica que utilizaron los pilotos la carta de aproximación el mapa aeronáutico que utilizaron los pilotos precisamente ese día durante la aproximación en la que se tuvo este desafortunado accidente aquí tenemos el VOR de Mateo las aeronaves de distintas direcciones vuelan al VOR de Mateo descienden a 11 mil pies después de checar o de sobrevolar el VOR de Mateo se van hacia la trayectoria a 160 grados descendiendo hasta 9 mil 700 pies y a 9.2 millas viran a la izquierda para el aterrizaje final en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México vamos a presentarles rápidamente un video de algunos videos que ilustran de manera más clara la situación del control de tránsito aéreo en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México aquí tenemos la pantalla de radar de el área terminal de la Ciudad de México está empatada con las comunicaciones del servicio de tránsito aéreo el Mexicana 1692 está volando ya este es el Mexicana 1692 esta es la etiqueta del Mexicana 1692 que se aproxima hacia el VOR de Mateo que se encuentra en este punto para posteriormente volar con una trayectoria de 160 grados virar a la izquierda y posteriormente hacer su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por acá un poquito más hacia el norte vemos al extracoca Víctor Maicoca el EUJET 45 que estaba volando hacia Santa Lucía y posteriormente lo van a virar a la derecha para aproximadamente seguir al Mexicana hacia el VOR de Mateo y luego completar su aproximación si entiendo que las luces de las cámaras están complicando el asunto ojalá que pudiéramos apagar algunas de las luces aquí vemos como el Víctor Maicoca lo cambian a otra frecuencia me voy a permitir avanzar un poco la película ahí se ve un poco mejor aquí vemos ya al Mexicana 1692 acercándose al VOR de Mateo y al extracoca Víctor Maicoca acercándose también atrás del Mexicana hacia el VOR de Mateo 3S a la 5 derecha descenso para 1 2,000 cruzamos Mateo nivelado 7,2,2,5 con 200 directo Mateo ok aquí vemos ya como el Mexicano 1692 adelanté un poquito el Mexicano 1692 ya sobrevoló Mateo y aquí tenemos una herramienta que utilizamos para medir las distancias de las aeronaves y aquí vemos que en este momento las aeronaves estaban a 7.0 ahora ya 6.9 millas náuticas de distancia entre el Mexicano 1692 y el extracoca Víctor Maicoca en estas etiquetas que tienen ustedes se muestran varios datos de manera muy importante se muestra la altitud de la aeronave y se muestra la velocidad de la aeronave y las etiquetas muestran que en este momento las aeronaves tenían entre sí una velocidad diferencial de aproximadamente 70 nudos siendo más rápida la del Víctor Maicoca que estaba alcanzando rápidamente al Mexicana 1692 posteriormente van a seguir viendo algunos cuadros acá que van a indicar las mediciones sucesivas de la aeronave aquí tenemos que ya se encontraban a 6.1 millas náuticas de distancia calculado por el sistema de cómputo del radar aquí tenemos al Víctor Maicoca 6.0 millas náuticas de distancia 5.9 millas náuticas de distancia voy a moverle un poco hacia adelante aquí tenemos 5.2 millas náuticas de distancia se siguen aproximando rápidamente las aeronaves 5.1 millas todavía con una diferencial de velocidades de más de 50 nudos más rápida la aeronave aquí va atrás aquí ya estamos abajo de 5 millas náuticas de distancia justo en ese momento ya se estaba volando más cerca de la distancia mínima que marca el estándar establecido para esta combinación de aeronaves una aeronave pesada yendo adelante una aeronave mediana como el LIOR 45 está en la categoría de medianas yendo atrás 4.2 millas aquí detuve un poquito la evolución de la película quiero que observen este punto aquí tenemos poco antes de que el mexicana esta es la etiqueta del mexicana poco antes de que el mexicana iniciara el viraje final hacia la izquierda para su aterrizaje las aeronaves estaban 4.1 millas de distancia una de la otra millas náuticas y todavía continuaban con una velocidad diferencial como se observa en las pantallas en las etiquetas de la pantalla radar de aproximadamente 40 nudos más la aeronave de atrás con respecto a la de adelante estamos en el minuto 45 28 el impacto con la turbulencia estimamos que ocurrió al minuto 46 con 16 esto es aproximadamente un minuto y 45 48 segundos después de este momento ocurrió el impacto del LIOR 45 con la turbulencia de Estela aquí las aeronaves todavía tenían una velocidad diferencial de 40 nudos y se seguían acercando ya no van a ver ustedes este cuadro de velocidades porque este cuadro de velocidades es una herramienta del radar que permite únicamente medir la distancia de las aeronaves en línea recta y como esta aeronave ya va a entrar a una línea curva ya la efectividad de la herramienta de medición de distancia pierde distancia pierde efectividad uno de los estudios que hicimos posteriormente con una empresa privada calculó que después del viraje las aeronaves habían llegado a una velocidad mínima aproximada de 3.8 nudos vamos a seguir escuchando estos 45 segundos finales de la grabación vamos a escuchar cómo pasan al víctor maicoca a la frecuencia de torre de control más o menos 10 segundos antes del impacto aquí acaban de pasar aquí detuve la cinta porque este es el minuto 46.16 los que puedan alcanzar a ver arriba este es justo dos o tres segundos antes de que la aeronave el IR-45 se impactara con la turbulencia de Estela aquí todavía vemos en la imagen radar un puntito y un cuadrito el puntito dentro del cuadrito esto significa que el IR-Jet 45 estaba dando estaba siendo vigilado tanto por el radar primario que es el puntito como por el radar secundario que es el cuadrito este es el último momento en el que se tiene una posición limpia sin problemas del IR-Jet 45 lo voy a avanzar unos pocos segundos para que puedan ustedes ver qué sucede en el siguiente barrido de radar aquí en este momento ya se observa Víctor Mike Charly reduzca velocidad a dos dos cero unos dos indicados reduciendo a dos veinte Víctor Mike Charly permítame tantito ahí lo cambian a torre Buen día 16 gracias 4611 4616 el último señal radar clara 4621 en este momento el radar yo sé que no se observa muy bien pero el radar observa una pequeña cruz en el minuto 4621 se observa una pequeña cruz que significa que se está activando la identificación de la aeronave que es este sistema los pilotos tienen un sistema que le permite que permite en conjunción con el controlador identificar positivamente la aeronave cuando un controlador tiene dudas de dónde está una aeronave le instruye al piloto a que identifique y el piloto oprime un botón que se encuentra en su rueda de control en este avión oprime un botón y en ese momento se pinta se muestra una crucecita pequeña en la pantalla de radar esa es la crucecita que estamos observando aquí no se ve muy clara pero es la cruz pequeña que sustituyó al eco de radar y que tiene que ver precisamente con que en el momento del impacto la aeronave estaba volando bajo piloto automático en el momento del impacto el piloto rápidamente trata de tomar el control y oprime todos los botones que hay en su control porque uno de ellos es para para desconectar el piloto automático para tratar de contrarrestar la fuerza de giro que le impuso la turbulencia de Estela y accidentalmente también oprime el botón de la identificación y por eso se nos presenta la identificación radar en ese justo momento que nos indica precisamente uno o dos segundos después de que la aeronave había impactado con la turbulencia de Estela si seguimos viendo la señal radar vamos a ver que poco a poco la señal radar aquí ya el avión el Víctor Macoca viene en descenso y se empieza a degradar la información aquí ya perdimos información de altitud y poco a poco ya se pierde esa etiqueta porque ya no hay información radar porque la aeronave desafortunadamente ya se precipitó a tierra esta es una de las herramientas más útiles que se han utilizado para la reconstrucción de los hechos en este en este accidente ahora vamos a ver el estudio que nos hizo la NTCB que tiene que ver con la predicción de la posición de las aeronaves y con la predicción de la posición y de la intensidad de la turbulencia de Estela este estudio se hace con un software que desarrolló la NASA precisamente para estudiar este fenómeno y me voy a permitir hacer unas explicaciones muy rápidas porque se presentan cuatro gráficas dos tres gráficas que son unidimensionales es decir presentan una dimensión y la otra gráfica combina las tres dimensiones y es tridimensional esta es una gráfica como si estuviéramos viendo de sur a norte justo de sur a norte la aproximación imagínense ustedes que están colocados más o menos aquí en la colonia de el valle condesa viendo hacia el sur más o menos a la altura del periférico viendo justo de sur a norte y así se vería si pudiéramos graficar así se verían las trayectorias la roja es la del 767 la negra es la trayectoria de el Eerjet estos datos muestran la altura sobre el terreno que tenía el Eerjet en todos los momentos de la aproximación esto es como si estuviéramos viendo de este a oeste justo de este a oeste viendo de lado la aproximación es otra de las de las dimensiones que integran una imagen tridimensional y aquí vemos precisamente en el perfil de descenso como el 767 de línea roja hizo un descenso muy continuado aquí está Mateo aquí está el punto del viraje un viraje muy continuado un descenso muy continuado mientras que el Eerjet 45 optó por la técnica de descenso escalonado llegaba Mateo descendía rápidamente y luego desaceleraba esta es la gráfica como vista de arriba es una gráfica de planta aquí se ve la trayectoria vista desde arriba del 767 que va adelante del Eerjet 45 que va atrás y esta línea que calcula el sistema nos muestra la distancia más corta que hay entre el Eerjet 45 y la turbulencia de Estela que está dejando la aeronave precedente es decir el Boeing 767 esta es la gráfica tridimensional muy importante que se fijen ustedes en estos datos estos datos son la distancia que calcula el sistema entre la turbulencia de Estela del lado izquierdo del ala izquierda del 767 y la aeronave aquí muestra 8 millas del ala derecha de la aeronave y el Eerjet 45 aquí muestra 8 millas y del Eerjet 45 al 767 300 aquí muestra 8.4 millas estos son números de intensidad de turbulencia de Estela el sistema permite predecir la fuerza que está teniendo la turbulencia de Estela que está dejando el Boeing 767 en un momento determinado así se presenta la gráfica tridimensional y esta es una escala de intensidad de la turbulencia de Estela que describe aquí tenemos la escala con una escala de números contra una escala de colores cuál es la intensidad que está generando el Boeing 767 en su turbulencia de Estela de acuerdo a la predicción de este modelo y aquí vemos cómo está cómo se están moviendo las dos aeronaves voy a acelerar un poquito el movimiento las aeronaves se siguen acercando rápidamente el Boeing 767 ya acaba de pasar Mateo y el LIOR 45 está volando directo a Mateo aquí vemos cómo por la velocidad diferencial de las aeronaves se está disminuyendo rápidamente la distancia entre las aeronaves ven ustedes cómo va disminuyendo la distancia 4.2 y cómo está disminuyendo también la distancia entre el LIOR 45 y la turbulencia de Estela de la aeronave precedente aquí tenemos la fuerza de la turbulencia de Estela una dimensión otra dimensión otra dimensión y aquí tenemos la gráfica tridimensional esta es la predicción del sistema respecto a la turbulencia de Estela en una de las dimensiones en otra de las dimensiones y aquí no se observa tan bien porque está prácticamente sobre la línea roja que es la trayectoria que iba dejando la aeronave el sistema va calculando poco segundo a segundo va prediciendo la turbulencia y va prediciendo la posición relativa de la aeronave respecto a la turbulencia se sigue disminuyendo la distancia 4.7 marca ahora vemos como indica 4.3 de distancia entre aeronaves por debajo del estándar de 5 millas ahí el 7.67 ya está iniciando el viraje y aquí ya esta distancia empieza a ser poco fidedigna porque este sistema también marca en línea recta vemos como aquí la distancia mínima si la pudieron observar ustedes entre las aeronaves indicó alrededor de 3.4 millas que fue la distancia mínima en línea recta a la que estuvieron estas aeronaves regresé un poquito la grabación para que vean ustedes cómo va disminuyendo 3.7 3.6 3.5 3.4 esa es más o menos la distancia mínima que calcula el sistema que estuvieron las aeronaves en línea recta y que es razonablemente coincidente con el cálculo que hace la otra empresa de 3.8 sobre la trayectoria curva que es obviamente más larga que una línea recta el sistema predice que el avión estuvo a menos de .1 millas del IR-45 de la turbulencia de Estela que es una distancia tan pequeña que cubre está cubierta dentro de los márgenes de error que este como cualquier sistema tiene aquí vemos 432 pies con la turbulencia de Estela del ala izquierda que es la que creemos que impactó a la aeronave y 394 pies la turbulencia del lado derecho en esto coincide el estudio de la NTCB con el software de la NASA que ha indicado precisamente que en estas circunstancias es probable altamente probable que se haya generado este impacto y finalmente voy a presentar una tercera herramienta de cálculo que es producto de una simulación es una herramienta muy similar a la que hace la NTCB con el software de la NASA pero con una visualización mucho más amigable que permite que la turbulencia de Estela sea visualizada y el avión sea visualizado de una manera mucho más sencilla voy a prender voy a prender la video esta es una visualización en tercera dimensión del Valle de México con la que incluye la posición del avión las líneas que van a ustedes observar las líneas rojas atrás de la aeronave Boeing 767 se plasman en el video como una línea roja pero en realidad es una turbulencia que va generando una especie de torbellino que además se genera y se va ampliando hacia atrás permítame también está próximo ya no le muevan ok y está empatada con la cinta de los servicios de tránsito aéreo para poder ubicarnos rápidamente está apenas configurándose el sistema ahí va estas son las dos líneas de la turbulencia que no es lineal obviamente es un torbellino ahí va el 767 sobrevolando la parte norte estas son las comunicaciones aquí transcribimos lo que iban diciendo los pilotos y pusimos también la imagen de radar que coincide en posiciones con la posición ahí está sobrevolando la parte norte de la ciudad esta es la zona donde ocurrió el accidente esta es la fuente de petróleo este es el dato que calcula el sistema de la distancia entre las aeronaves pero a lo largo de la trayectoria de vuelo sea recta o sea curva aquí vemos cómo se va desplazando hacia el oeste la turbulencia estela por una componente de viento que venía más o menos del norte y que movía la turbulencia hacia el lado derecho de la trayectoria 4.0 millas ahí se observa el 7 el IR 45 acercándose a los dos líneas de turbulencia a la izquierda al rumbo 220 límite radial 290 hacia Mateo por la izquierda al 220 a la 290 de Mateo como límite a 314 ahí vemos el impacto y vemos el giro de la aeronave hacia el lado derecho en la precipita tierra vamos a ver otra vista de ese video otra vista el impacto y el giro inmediato a la derecha que ocasionó que perdiera se perdiera el control del aeronave muy bien continúo con la presentación estas presentaciones que vieron ustedes las últimas dos son producto de un análisis de computación que simula parametriza y simula lo que el sistema predice que pudo haber ocurrido la predicción de ambos sistemas es prácticamente igual y ambas predicciones han generado el resultado de la posibilidad del encuentro con la turbulencia que nos dijo la boin en su resultado esta es una copia del reporte de la boin dice que asumiendo una posición cercana a la horizontal de los vórtices esto probablemente resultaría en un encuentro con las con los vórtices de salida del 767 esta es la conclusión de un estudio por supuesto mucho muy amplio esta es lo que nos dijo la NTCB del estudio con el software de la NASA aquí vemos en la parte final dice que los datos factuales y la evidencia factual disponible y los cálculos sobre la turbulencia estela indican que un encuentro de la turbulencia de la extracoca Victor Mike Charlie con una turbulencia estela de fuerza significativa es plausible es decir es probable que nos dijo la empresa ATSI en sus conclusiones nos dijo que un encuentro con turbulencia estela puede haber jugado un rol un papel en el choque o en el accidente de la de Learjet y esta hipótesis no sólo es válida sino posible pero además altamente probable altamente posible además debido al extremadamente alto ángulo de banqueo es decir el viraje súbito que tuvo la aeronave hacia la derecha que la 166 grados es decir casi invertido como un resultado del encuentro y continúa describiendo el fenómeno esta es la conclusión del estudio de la empresa ATSI ¿cuál es la causa probable que la comisión investigadora y dictaminadora de accidentes ha concluido después de prácticamente un año de trabajos? Siguiendo la metodología del anexo 13 de la convención sobre aviación civil internacional que se conoce como el convenio de Chicago apegándonos a esa metodología se ha trabajado desde el principio y a partir de esa metodología se determina que la causa probable del accidente se redacta como sigue una pérdida de control a baja altura y posterior impacto de la aeronave con el terreno por encuentro con turbulencia de estela producida por la aeronave que le precedía esta es la causa probable ¿cuáles son los factores contribuyentes a dicha causa probable? encontramos una capacitación inadecuada de la tripulación del Eurjet 45 encontramos también una demora de la tripulación en reducir su velocidad particularmente de los 220 a los 180 nudos una falta del control de tránsito aéreo en emitir una medida correctiva ante el acercamiento excesivo de las aeronaves una probable fatiga acumulada en el controlador de tránsito aéreo otorgamiento de capacidades de vuelos a los pilotos con problemas administrativos y probable corrupción insuficiente supervisión del contratante es decir del dueño de la aeronave al prestador de servicio de mantenimiento y operación de la misma y finalmente y esto es uno de los objetivos fundamentales de los procesos de investigación de accidentes aéreos los procesos de investigación de accidentes aéreos buscan encontrar la causa probable y los factores contribuyentes para poder emitir recomendaciones de seguridad que puedan prevenir la ocurrencia de accidentes similares como el que estamos viendo que ocurrió en este caso y estas son las recomendaciones que indica la comisión investigadora y dictaminadora de accidentes de aviación que fue constituida en los términos de la ley de aviación civil número uno fortalecer la capacidad legal de la autoridad aeronáutica para realizar verificaciones técnico-administrativas integrales a los operadores aéreos dos fortalecer la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos humanos financieros y materiales de la autoridad aeronáutica tres los operadores aéreos de aeronaves de estado distintas de los militares deben ser considerados por la autoridad aeronáutica como si fueran permisionarios para efectos del cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad cuatro fortalecer el entrenamiento de controladores y pilotos sobre los riesgos asociados a la turbulencia de estela cinco la autoridad aeronáutica debe establecer a la brevedad posible el programa de seguridad aérea del estado denominado state safety program propuesto por la organización de aviación civil internacional este es un esfuerzo muy brevemente les comentaría es un esfuerzo a nivel mundial que se está haciendo con todos los estados miembros de la oasis más de 150 estados para elevar la capacidad de supervisión de las autoridades aeronáuticas del estado a través de un programa que se llama precisamente seguridad aérea del estado seis la autoridad aeronáutica debe exigir a los operadores aéreos de aeronaves de estado distintas de las militares implementar un sistema de gestión de la seguridad operacional safety management system este es un programa es un esfuerzo también mundial que también se originó en la oasis en el que méxico ya está trabajando muy adelantado en la implementación de este de este programa que exigirá y a la vez permitirá que los operadores aéreos en general es decir los concesionarios y los permisionarios y ahora estamos proponiendo y solicitando que también los operadores aéreos que son los operadores aéreos las aeronaves de gobierno y las aeronaves privadas también se les exija tener un sistema de gestión de la seguridad operacional en el que méxico ya va muy avanzado y lo tendrá implementado muy pronto siete la autoridad aeronáutica ceneam y la organización de aviación civil internacional deben revisar inmediatamente la actual clasificación vigente de aeronaves ligeras medianas y pesadas para efectos de turbulencia de estela de separación de turbulencia de estela para establecer una nueva clasificación que ofrezca mayores márgenes de seguridad ocho los operadores de aeronaves de estado distintas de las militares deben mejorar sus mecanismos de la administración y control de aeronaves nueve deben fortalecerse los mecanismos existentes con los que cuenta la autoridad aeronáutica para lograr una mejor supervisión de la operación y procedimientos técnicos administrativos de los centros de formación capacitación y adiestramiento aeronáutico es decir de las escuelas aeronáuticas y de los procesos de expedición de licencias al personal técnico aeronáutico muy bien estas son algunas consideraciones finales debo informarles que este informe que se está presentando y que además se va a hacer de conocimiento este desde luego es un resumen el informe que se les va a hacer llegar a través de un disco compacto cumple con todas y cada una de las disposiciones internacionales y nacionales en materia de transparencia e información pública gubernamental y además ofrece toda la información relevante que sustenta tanto las causas probables como los factores contribuyentes encontrados por esta investigación debo comentarles también que tanto la NTCB estadounidense el órgano investigador de accidentes como la AIB inglesa el órgano investigador de accidentes en Inglaterra han enviado ya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comunicados oficiales avalando las consideraciones técnicas las causas probables y las recomendaciones contenidas en este informe se les entregarán también una copia de ambas cartas en donde ustedes podrán constatar lo que en este momento les estoy comentando y finalmente quedaría sus órdenes para cualquier pregunta esa es la presentación señor secretario La primera pregunta es para Jesús Guadarrama de Excélsior está ahí atrás Es una pregunta para el señor secretario Quiero quedar claro en esto si ya es un caso cerrado con estas conclusiones de que fue un accidente provocado por factor humano y en este caso qué va a pasar con los pilotos qué va a pasar con el proveedor de servicios señor quiero también quedar claro definitivamente está descartada una posible falla provocada y también tengo entendido que se reservó la información de la auditoría que realizó la OASI alrededor de 12 años por qué esto si que me lo confirme si es cierto y si es un accidente por qué reservar la información Muchas gracias lo que este informe hace es concluir cuáles son las causas probables y ahí está determinado se fueron descartando diferentes hipótesis que se revisaron con todos los datos disponibles y la causa probable en efecto es un encuentro con una turbulencia de estela que descontroló el aparato y lo precipitó rápidamente a tierra por otra parte no está reservada esa información sobre la auditoría que usted señala al contrario se ha entregado y se continuará trabajando como se ha señalado aquí con la OASI y con las autoridades aeronáuticas con las cuales tenemos convenios de colaboración para fortalecer las condiciones de seguridad aeronáutica y de navegación en México Muchas gracias Miriam Posada de La Jornada Buenas noches a mí me gustaría que nos precisaran con estas conclusiones que nos dan se está fincando responsabilidad a pilotos a la DGCA al controlador y a alguna otra instancia ¿qué se está haciendo? ¿van a haber responsabilidades penales, civiles y a la empresa sobre todo? Nada más eso Gracias El informe es un informe aeronáutico lo que hace inmediatamente lo que será inmediatamente es hacerlo llegar con todos sus anexos y toda su información a las autoridades que tienen que establecer posteriormente responsabilidades administrativas que es en este caso la Secretaría de la Función Pública que de hecho ya inició una investigación y podrá continuar a profundizarla a partir de hoy con el informe que ya dispondrá y lo mismo a la Procuraduría General de la República que tiene ya abierta una averiguación previa y será ella quien determine si existen o no responsabilidades de tipo penal Este documento completo con todos los anexos le será entregado a estas autoridades y ellas continuarán su proceso de investigación y deslín de asignación de responsabilidades Ángel Martínez de Imer Por este lado Secretario Acá Este si bien este dictamen técnico arroja que no fue un problema de mantenimiento ni una falla mecánica porque se suspendieron las actividades del taller que daba precisamente mantenimiento a este jet esto por un lado por otro también saber qué va a pasar con las autoridades aeroportuarias que de alguna forma supieron que estas dos escuelas autorizaron expidieron las licencias a estos pilotos por su respuesta gracias le daré la palabra al señor director general de aeronáutica civil para detallar con toda precisión esas dos preguntas en su respuesta por favor señor director gracias buenas noches a todos en la pregunta sobre el taller como bien lo dices en la primera instancia suspendimos nosotros el taller y después de las verificaciones y de un proceso de revisión de toda la actuación del taller nosotros en la aeronáutica civil decidimos levantar la suspensión el taller está operando actualmente porque no encontramos ninguna situación hubo un detalle con el tema del despacho que llevaba a cabo el taller y se le aplicó una multa esto fue el 22 de abril del 2009 cuando lo hicimos en el caso de las escuelas se está siguiendo un proceso con ellas la DGC ya suspendió a las dos escuelas y se encuentran ahorita en los recursos algunas de ellas tomando acciones de recursos de revisión en lo que comenta sobre el tema de la gente y de los compañeros de la dirección general de náutica civil como lo hizo mención el secretario será competencia de otras autoridades de alinear las responsabilidades Lilian Cruz de Reforma buenas noches una de las conclusiones a las que mencionaba el capitán López Meyer hablaba sin duda de esta falta de capacitación y adiestramiento por parte de control de tránsito aéreo y también de pilotos hay algunas denuncias por parte del sindicato de controladores desde el 2007 donde hablaban fatiga de controladores exceso de horas de trabajo donde hablaban acercamientos de aeronaves de una sustanación del espacio aéreo por los cambios a los procedimientos de aterrizaje a la Ciudad de México esto no refleja realmente que aquel aviso en el 2007 se pudo haber evitado este accidente cuando todas estas causas que ustedes mencionan ya habían sido señaladas por el sindicato esa es una la siguiente se habla de corrupción dentro del otorgamiento de las capacidades en la licencia de los pilotos dentro de la investigación estará inmersos también el capitán López Meyer y el ingeniero Agustín Arellano especialmente cuando ellos son los responsables de las áreas de una parte de la DGAC y la otra de CENEAM y la última secretario si me lo permite es qué va a pasar también con las otras escuelas se habla mucho de escuelas patito qué se hizo adentro de la SCT para evitar que estas escuelas sigan operando y evitar que cualquier otro avión caiga otra vez gracias muchas gracias le voy a pedir a el capitán López Meyer y al señor director de CENEAM Cristina Arellano que aborden las dos preguntas que usted ha realizado señalaría solamente que esta es una investigación establecida por un comité integrado pluralmente y como ven ustedes en las mismas conclusiones se encuentra claramente una actuación imparcial y objetiva del comité al entregar sus conclusiones y al revisar detalladamente todos los hechos que las fundamentan y que las consolidan y que están a la disposición de ustedes creo que la primera sería para don Agustín Arellano por favor CENEAM y la segunda para el capitán López Meyer gracias gracias señor secretario buenas noches en cuanto a la pregunta del número de horas extras primero de los señalamientos que hace el sindicato desde 2007 creo que los señalamientos son en otro tiempo y en otro lugar y totalmente diferente tema en cuanto a las horas extras trabajadas yo le quisiera decir Lilian que usted conoce y todos sabemos que hace tres años estamos haciendo un procedimiento de cambio a nivel nacional de los sistemas de procesamiento de información radar y plan de vuelo esta es una sustitución muy importante de tecnología para estar precisamente con la mejor tecnología para el manejo de esta información como herramienta para los servicios del control de tránsito aéreo en este proceso como es natural los mismos controladores porque no tenemos una planta duplicada tienen que al mismo tiempo que estar proporcionando el servicio ser capacitados en la utilización de las herramientas del nuevo sistema esto origina una doble digamos una doble acumulación de horas de tiempo extraordinario debido a que por un lado tienen que tomar capacitación del nuevo sistema y por otro trabajar turnos le voy a dar un ejemplo normalmente en un año de trabajo normal como es por ejemplo el 2009 los controladores trabajan aproximadamente 40 entre 35 y 40 horas promedio al mes de jornadas extraordinarias en el caso del 2008 que se estaba dando el cambio en México el promedio andaba entre 70 y 75 horas mensuales de tiempo extraordinario por esta razón esa es la respuesta en cuanto a horas extras en cuanto a los procedimientos del área terminal de México le quiero decir que estos procedimientos fueron certificados por la autoridad aeronáutica cumplen con toda la normativa internacional y además además incluyen dentro de sí la aplicación de los nuevos conceptos de navegación como son los los descensos continuos y obviamente un punto anterior al establecimiento de procedimientos de navegación denominados serenap en cuanto a la otra a la otra señalamiento o comentario del sin acta se relacionaba con las fallas de los sistemas y yo quisiera recordarles que para esto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil a llevar a cabo una auditoría integral de los sistemas que ya se realizó y que estamos ya en a punto de recibir el dictamen final pero eso es a nivel sistémico yo creo que son conceptos totalmente diferentes y no relacionados precisamente con el accidente gracias gracias y respecto a lo que comenta Lilian de los problemas relacionados con las escuelas y la corrupción en el asunto de las licencias evidentemente este es un proceso que debe ser investigado exhaustivamente déjeme comentarle que desde hace casi un año cuando se detectó este problema acudimos a presentar ante la autoridad respectiva la denuncia de hechos correspondiente proporcionándole todos los elementos evidentemente todos los que han participado del sistema de licencias tienen y tenemos que ser investigados exhaustivamente para que la autoridad correspondiente deslinde responsabilidades y aplique las sanciones que determine convenientes yo no señalé a Clariria que había un problema de falta de adiestramiento de controladores si de los pilotos del IR-45 es clarísima la investigación como es evidente la irregularidad en el adiestramiento de los pilotos del IR-45 no encontramos irregularidades en el adiestramiento de los controladores la lucha contra las escuelas patito es una lucha permanente siempre se tiene que estar luchando contra fenómenos nocivos como este no sólo en el ámbito de la aviación en realidad en todos los ámbitos educativos hay problemas de esta naturaleza la dirección de aeronáutica civil permanentemente está luchando contra este tipo de fenómenos y por eso precisamente estamos recomendando en la comisión que se le den aún más recursos de los que tiene más recursos legales más capacidad legal y más recursos materiales humanos para poder intensificar esta lucha que insisto es siempre permanente muchas gracias José Gerardo Mejía del Universal Buenas noches yo quisiera saber si ya con la presentación de estas conclusiones se va a comenzar o ya se da carpetazo al asunto Mourinho con excepción de las sanciones administrativas penales o civiles que que presuntamente tiene ya trabajada la PGR en función pública usted decía señor secretario que ya hay una una investigación abierta como ya se ha dado a conocer de función pública pero cuál es el corte hasta ahora digo y si van a dar un reporte por qué no está la función pública dando un reporte aquí gracias gracias este informe como lo señaló al principio a lo largo del texto tiene un objetivo único que es investigar cuáles son las causas probables del accidente aéreo que se está revisando establecer al mismo tiempo recomendaciones para fortalecer la seguridad aeronáutica por lo que toca a las investigaciones respecto de responsabilidades de carácter administrativo o penal que pudieran resultar este informe al ser sometido enviado el día de hoy mismo a las autoridades de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública les permitirá continuar y ahondar en sus propias investigaciones es por ello que en este informe participan solamente aquellas autoridades que concurrieron en auxilio del comité para ello señalado y que ahora toda esta información con sus conclusiones con su conclusión respecto a la probable causa y con sus recomendaciones será puesto a la disposición de las autoridades que están realizando y continuarán sus investigaciones de índole administrativo y penal Javier Giles de Radio Fórmula ¿Qué tal? Buenas noches a todos quisiera hacerle tres preguntas por favor la primera de ellas quisiera que me dijera muy en concreto en relación a su izquierda casi de frente del señor secretario al fondo a la izquierda a la izquierda escuchamos el resumen que nos dio el capitán Gilberto López pero yo quisiera que para efectos de que mucha gente entendiera exactamente yo entendí que la culpa es prácticamente de los pilotos que no obedecieron en reducir la velocidad me llamó la atención que tenían activado el piloto automático qué tan normal o qué tan anormal es esto la segunda pregunta es con relación a los a las autoridades que deberían de haber pues revisado las condiciones de los pilotos y más de un secretario de Estado porque siguen todavía en sus puestos estas personas que no hicieron su trabajo que permitieron por omisión que estos pilotos llegaran a estar todavía en sus cargos o dentro del sector siendo que ellos son los principales responsables y en el área que les corresponde en la área técnica se podría decir que ya es un caso cerrado gracias muchas gracias el informe es un informe final respecto a las causas probables y a las recomendaciones las conclusiones no son exactamente las que usted señala por lo cual le pasaré la palabra a el coordinador del comité el capitán Gilberto López Meyer gracias lo que hay que entender señor es que la emisión de este reporte final del dictamen cierra una etapa de un proceso este es un proceso que ya en cierta medida ha corrido paralelo a algunas sanciones que se han anticipado yo quisiera recordarle que las dos escuelas involucradas en esta problemática están suspendidas desde pocos días después del accidente el taller que estuvo involucrado estuvo suspendido durante varios meses pero al no encontrarse elementos vinculados con el mantenimiento se le levantó la suspensión pero el tema desde luego no termina aquí empieza otra etapa y serán las autoridades respectivas quienes serán las responsables de continuar con esa etapa pero el producto final que estamos presentando hoy de esta primera etapa es un insumo indispensable para lo que sigue es decir la investigación y todos sus elementos accesorios la causa probable los factores contribuyentes que son muy importantes y las recomendaciones le dan información muy valiosa a las autoridades que participarán precisamente en las etapas que siguen para deslindar las responsabilidades y eventualmente sancionar castigar a quien así lo merezca en términos de la ley lo del piloto automático no es una práctica normal el que estas aeronaves modernas de hecho estas aeronaves modernas vuelan casi siempre con el piloto automático puesto desde el momento en que suben el tren de aterrizaje después de despegar y hasta muy pocos segundos antes de aterrizar desconectan el piloto automático los pilotos es una práctica totalmente normal gracias Arel Sánchez de W Radio preguntarles haciendo referencia a lo que decía el director de Seneam de esta auditoría que se iba a hacer a todo el sistema a los sistemas que se utilizan para el tránsito aéreo en México nos habían adelantado hace un año si mal no recuerdo que no la iba a hacer la dirección de aeronáutica civil sino la propia OASI y de hecho nos decían que la iban a terminar antes de que culminara el 2008 porque se han retrasado tanto los resultados y porque no la hace la OASI sino el órgano a nivel nacional que es la dirección de aeronáutica civil y también preguntarles si ya justamente no hay esta carga extra de trabajo que tienen los controladores del tránsito aéreo o que se ha hecho para justamente disminuir qué cambios ha habido entre el gremio de los controladores para que justamente su sobrecarga de trabajo no siga siendo un agravante que pudiera ocasionar otro accidente Gracias El director general de aeronáutica civil y el director de CENEAM por favor En la pregunta que haces se han hecho dos auditorías por parte de la OASI la primera sí fue a finales del año pasado y se concluyó a finales del año pasado fue sobre la parte de los procedimientos del control de la terminal México esa se concluyó y ha estado abierta incluso se ha circulado en los medios recientemente la primera evaluación la segunda fue también ordenada por la dirección general de aeronáutica civil pero la llevó a cabo la OASI es una que va sobre toda la parte de los equipos de toda la parte de los sistemas del CENEAM esa se llevó a cabo a finales del mes de julio nosotros acabamos de recibir aproximadamente dos semanas los resultados de la evaluación estamos en proceso de verificarlos nosotros mismos y en breve los comunicaremos al CENEAM sobre las acciones que tienen que llevar ellos pero los medios van a dar a conocer si efectivamente están fallando los sistemas o sea van a dar a conocer esa auditoría a los medios de comunicación para saber si los controladores aéreos tenían la razón de que esos sistemas estaban fallando y ponían en riesgo el tránsito aéreo en el país yo te diría que la respuesta será en dos partes la primera es tenemos que conocer nosotros el resultado y ver y en el segundo de acuerdo a lo que marque la normativa del OASI nos veríamos en la libertad de hacerlo o no hacerlo muchas gracias en cuanto a las medidas que se están tomando ya lo habíamos indicado en relación al número de jornadas extraordinarias que están trabajando los controladores y los motivos que las generaron y por otra simplemente apuntar que no son los controladores de tránsito aéreo como se menciona es uno de los tres sindicatos que actualmente representan a controladores en todo el país yo quisiera ser muy específico particular en ese sentido muchas gracias la siguiente pregunta para Guadalupe Flores de Televisa buenas noches gracias secretario solamente una pregunta quisiera saber si tienen ya una estima hasta ahorita de esta investigación aeronáutica hasta este momento cuánto ha erogado el gobierno federal por las contrataciones a las dos empresas extranjeras que se les solicitaron estas investigaciones tan delicadas y tan complejas y bueno pues las labores de investigación propias aquí en México de todos los organismos involucrados un estimado de todo lo que se ha erogado de esta investigación gracias un estimado hasta ahora y que desde luego está sujeto a una revisión final en donde se contabilicen todos los gastos en los que se han ocurrido nos dicen que son aproximadamente tres millones de pesos pero eso es simplemente un preliminar de lo que se ha estado realizando ese reporte también se podrá conocer públicamente Margarita Salís del financiero frente a usted secretario buenas noches yo quería saber sobre el seguro de la aeronave tenemos entendido en el financiero que ya se cubrió esa parte y la causa fue técnica no humana y otra pregunta para el capitán López Meyer dice que esta es la primera etapa que se concluye que vienen otras más nada más para precisar si esta etapa es justo la de la investigación y la nueva etapa sería la de los procesos si hay que castigar a alguien procesos penales o administrativos gracias le pediré al capitán López Meyer que conteste sus preguntas gracias sí efectivamente la dirección general de aeronáutica civil pondrá a disposición de las autoridades respectivas Secretaría de Función Pública PGR quien corresponda la totalidad del expediente el reporte sus anexos para que ellos puedan realizar su trabajo con todos los recursos y las con toda la disponibilidad de recursos de investigación que así lo requieran a eso nos referimos con esas etapas subsecuentes el trabajo de la comisión investigadora aquí termina con esto concluye la investigación aeronáutica y lo que sigue sin duda ya trabajo de otros ámbitos el seguro es un asunto de naturaleza civil que corresponde al propietario de la aeronave en este caso la Secretaría de la Gobernación de Gobernación ellos contaban con los seguros que marca la ley aeronáutica de eso hemos tenido conocimiento es parte del proceso de investigación y ellos están enfrentando a través de sus aseguradoras los reclamos de los lesionados y de los deudos de los fallecidos en este lamentable accidente por el seguro de la aeronave en sí no por el de las personas también la Secretaría de Gobernación tiene cubierto esa contingencia tenía cubierto esa contingencia con el seguro yo le diría que la verdad desconozco si ya la aseguradora le pagó o no le pagó a la Secretaría de Gobernación la aeronave Roberto Martínez del Economista señor secretario buenas noches yo quiero preguntarle han estado mencionando que este es un informe final de las probabilidades o de las posibles causas que produjeron el accidente yo quiero preguntarle que nos explicara qué tanto puede variar esto ya del informe final qué porcentaje de factibilidad tiene esto y con respecto a las nueve recomendaciones que le hicieron en cuáles ya ha avanzado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cuáles están por poner en marcha y de esto si ya han hecho una evaluación de cuánto se tendría que erogar para cubrir las nueve recomendaciones que le hicieron los organismos internacionales muchas gracias el informe final está terminado este es el informe final y que se les será entregado a ustedes la parte aeronáutica en ese sentido está ya terminada las investigaciones que seguirán corresponden ya a otras autoridades y este desde luego es un insumo de mucha importancia para que esas autoridades puedan continuar las investigaciones que ya han iniciado por lo que se refiere a los cambios que tendrá que hacer la autoridad aeronáutica mexicana para mejorar la seguridad en la navegación aérea en el espacio mexicano y la operación aeronáutica en México si le quiero decir que como se ha señalado aquí algunas de las acciones se han venido tomando ya en los meses anteriores y por supuesto tomaremos acciones posteriores que el comité nos ha presentado como recomendaciones algunas de ellas son de naturaleza institucional y tienen que ver con el CENEAM otras también de naturaleza institucional tienen que ver con la dirección general de aeronáutica civil y pronto las tomaremos ejemplo de ello es el esfuerzo más bien la recomendación de reclasificar la redefinir las categorías que definen qué es una aeronave ligera mediana o pesada para aprovechar la experiencia internacional que se ha tenido a este respecto y la propia experiencia que este accidente nos ha mostrado de manera también ya más específica estamos por iniciar lo que significarán procesos de capacitación específicos de todo el personal involucrado en el manejo de situaciones que tienen que ver con estelas y la administración en el sentido del espacio aéreo es un espacio aéreo seguro se tuvo un accidente que significó la conjunción como suele suceder en estos casos de una serie de hechos que individualmente no hubieran significado por sí mismos un problema pero que en una conjunción ya muy rara de todos ellos juntos producen un accidente esa es la conclusión a la que se llega desde el punto de vista técnico pero también se hacen recomendaciones para fortalecer desde el punto de vista institucional la administración y la operación del espacio aéreo mexicano una vez que se ha revisado todo esto pero sí subrayo se trata de un espacio aéreo seguro y que será cada día mejor administrado agradecemos mucho la presencia de todos ustedes señores medios de comunicación gracias buenas noches gracias gracias